Se fue con las arenas del mar, buscando su destino, palpito entre las sombras y más, y nado en el vacío, reina el silencio en este oscuro lugar, nada es eterno, todo llega al final, tan solo sé que busque y que busque, lo que este mundo me duele y me da, para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará, para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Muevo con la gente que va, cargada de recuerdos, confío en la persona que da, su amor sin conocerlo, aunque da tiempo para echarnos sentar, no me preocupas si te encuentro al final, tan solo sé que busque y que busque, lo que este mundo me duele y me da, para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará, para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, 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 para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, 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 llegará. Se fue con las arenas del mar, buscando su destino, pudiendo, repito entre las sombras sin más, mirando en el vacío, reina el silencio en este oscuro lugar, nada es eterno, todo llega al final, tan solo sé que busque y que busque, Lo que este mundo me duele y me da Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegarás, llegarás Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegarás, llegarás Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegarás, llegarás Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegarás, llegarás No pierdas la esperanza Llegarás No pierdas la esperanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.